Y acá subimos, ¿esta calle cuál es? Estamos por la avenida, ya te digo. San Martín. Ah, avenida San Martín. Ahí salimos del puente. Y ahora le pegamos derechito, vamos a buscar una heladería, pero está encerrada ya. Jueves. Ahí está. Un bar alemán. Un bar alemán. Pasá que bueno, lluvia, clima tropical ahora y nada. Vamos a buscar una heladería acá por Villa del Parque.